En la radio hay un pocito En la radio hay un pavo Y el pocito pío En la radio hay una paloma Y la paloma prrrrrr El pocito pío En la radio hay un gato En la radio hay un gato, el gato miá, una paloma, el pavo, el gato, 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 el En la cabra me, el perro guau guau, el gato miau, la paloma brrr, el pavo glu glu glu, el gato coroco con la gallina con el pocito pío, el pocito pío, el pocito pío, en la radio hay un cordero, en la radio hay un cordero, el cordero pe, la cabra me, el perro guau guau, el gato miau, la paloma brrr, el pavo glu glu glu, el gato coroco con la gallina con el pocito pío, el pocito pío, el pocito pío, el pocito pío, el pocito pío. En la radio hay una vaca y la vaca mu El cordero de la cabra me El perro guau guau el gato miau La paloma prrr El pavo blu 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 El gato corralco con la gasina El pocito pío El pocito pío En la radio hay un toro En la radio hay un toro Y el toro mu La vaca mu El cordero de la cabra me El perro guau guau el gato miau La paloma prrr El pavo, glu, 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 el gaso corto con la gallina El pocito pío, el pocito pío, el pocito pío, el pocito pío En la radio hay un tractor, en la radio hay un tractor Y el tractor, brum, el tractor, brum, el tractor, brum El pocito, oh oh